de los equipos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. Bienvenidos al Top Digital. Número uno. Audífonos para adelgazar. ¿Quién se podría imaginar que con unos audífonos se podría bajar de peso? Este fue el último invento de la empresa británica NeuroBalance. Estos audífonos emiten un leve pulso eléctrico que envía una señal al cerebro que permite que controlemos el apetito, quememos grasa y así logremos adelgazar. Número dos. ¿Qué tal estas gafas? Imagínense que son gafas de realidad aumentada, a través de las cuales no solamente podemos ver, sino también encontrar direcciones a través de un GPS y también tomar fotografías. Para tomar fotografías con estas gafas no se necesita sacar el celular del bolsillo, sino que simplemente se toca uno de los lados de las gafas, se observa el lugar que se quiere capturar y así se toma la fotografía. Número tres. ¿Cansado de agacharse para asegurar la bicicleta con una cadena y un candado? Imagínense que un grupo de ingenieros surcoreanos crearon este candado inteligente que se conecta a su celular a través de vía Bluetooth. Este aparato se ubica en la rueda delantera de la bicicleta y cuando el dueño la estaciona se activa y cuando él vuelve deja de funcionar. Así que si un ladrón intenta llevarse su bicicleta le será imposible porque no la podrá mover. Además se activará una alarma que le llegará a su celular. Así me despido con los tres equipos tecnológicos más virales en la red durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando conmigo en mis redes sociales. En Instagram como María José Álvarez B y en Twitter como arroba María J Álvarez B. Nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo Top Digital.